En esta iglesia parroquial de Guajuapa, en cinco días del mes de junio de 1794 años, yo, don Miguel Josef de Loyola, cura de Guajolotitlán, con licencia parroquí, baptisé solemnemente, puse óleo y crisma, Antonio de la Luz, Quirino de dos días de nacido, hijo legítimo de don Manuel Mariano de León y doña María de la Luz Loyola, españoles vecinos de esta cabecera. Ante los hechos que han embargado a nuestro país, debemos mantener firmes los valores que nos heredó nuestro héroe Miceco, ser una sociedad participativa y positiva, trabajar y vivir en comunidad. Seamos orgullosos de nuestras raíces, seamos un ejemplo para nuestras generaciones actuales y futuras. La Sociedad Cívica de México, la Logia Captular General Antonio de León, la Logia Simbólica General Lázaro Cárdenas, agradecen a la licenciada Juanita Arcelia Luz Cruz, presidenta de la heroica ciudad de Guajajan de León, a la licenciada Derya González Sánchez, regidora de Educación, Deporte y Cultura, por brindarnos la oportunidad de celebrar este acto cívico. Gracias. 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 Gracias.